Si triste estás por un amor, te dejo un gran dolor, debes dejar ya de pensar. Y lanza tus penas al viento, el viento las borrará, la la la, la la la, la la la. Si a punto estás, ya de llorar, un gran esfuerzo, pues has de hacer, pues sabes bien que ha de pasar. Y lanza tus penas al viento, el viento las borrará, la la la, la la, la la, la la, la la. Si triste estás por otro amor, te dejo otro gran dolor, debes dejar ya de pensar. Y lanza tus penas al viento, el viento las borrará, la la la, la la, la la, la la. Si a punto estás, ya de llorar, un gran esfuerzo, pues has de hacer, pues sabes bien que ha de pasar. Y lanza tus penas al viento, el viento las borrará, la la la, la la, la la, la la, la la.